¡Adiós, señor chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. Hermana, te traigo actualizaciones en el caso de las acusaciones en contra de un famoso actor de K-Dramas hechas a través de un foro en línea allá en Corea. Una internauta coreana acusó a un famoso actor que recientemente ha recibido la atención del público pues de haberse comportado de mala manera con ella mientras fueron novios, de haberla pues básicamente fantasmeado, gosteado no cumplir con sus promesas y además de eso, de haberla obligado a tomar una decisión que ella no estaba preparada para tomar. Seguramente tú a estas alturas ya estás un poco más al tanto de toda esta situación. Yo te estoy grabando todo esto conforme ha ido saliendo información. Si recuerdas o si viste el video anterior a este donde hablamos acerca de las primeras acusaciones que lanzó este internauta a través de este foro en línea, te dije que en este tema ya habían empezado a saltar varios nombres de varios actores y que había empezado el público a relacionarlos con esta nota también varios medios de comunicación. Ya empezaban a vincular especialmente el nombre de un actor muy famoso que recientemente terminó su drama y que terminó con muy buenos ratings y que terminó con mucha popularidad. Pues ahora todo esto ya parece ir tomando rumbo y poco a poco también se va conociendo la identidad de esta persona en contra de quien se han lanzado estas acusaciones. Por lo tanto, comadre, este video va a ser un poco más complejo. Si de repente me ves que estoy viendo hacia allá o hacia allá, es porque voy a estar leyendo la información para dártelo lo más acertada posible. La verdad es que este tema es bastante extenso porque todo esto empezó el día 17 de octubre. Pero durante el día 17 de octubre y 18 de octubre únicamente tuvimos una primera acusación por parte de este internauta. Una acusación que lejos de aclarar toda la situación, como que confundió más al público. Y entonces el público lo que pedía era que esta persona aclarara bien el mensaje que quería mandar con esta publicación que había hecho. Que también que aclarara cuál era pues el principal objetivo de haber hecho todo esto a través de este foro en línea. Si quería que esta persona en contra de quien estaba lanzando las acusaciones pagara por lo que había hecho. ¿Por qué lo estaba acusando realmente? Cabe aclarar también que la gran mayoría de los mensajes que recibió esta internauta dentro de su publicación original dentro del sitio de internet llamado Neipan que es una comunidad muy popular, que es un foro muy popular dentro del internet coreano y con mucho tráfico de gente. Por lo cual esto cobró muchísimo mayor fuerza. Bueno, pues te digo que la gran mayoría de los mensajes que recibió eran positivos, era de apoyo y el público no estaba solicitando que aclarara toda esta situación como para juzgarla. Sino más bien para que todo esto tomara forma y para que el mensaje y lo que ella buscara llegara de la manera adecuada y no se transversara y no ella saliera dañada más adelante. También cabe aclarar que ya hay actualizaciones en todo esto y resulta que pues el público de allá de Corea rápidamente empezó a vincular el nombre de un famoso actor que actualmente ha recibido muchísima atención y que según a las conclusiones del público coreano cumple con todas las pistas que dio este internauta dentro de su publicación original y dentro de las actualizaciones que más tarde dio justamente para ahondar en el tema y para aclarar y lo que realmente estaba buscando con esta publicación porque ella lo reveló dentro de su publicación. Que ella no busca nada más allá que una disculpa correcta por parte de este actor por todo lo que le hizo sufrir y por no cumplir con las promesas y que también el público de Corea se dé cuenta que la persona que se muestra dentro de las cámaras o en los dramas o en la vida de la farándula no es la misma persona que está en la vida privada porque pues reveló bastantes detalles de su vida íntima. También hay que mencionar que las publicaciones de actualización que hizo este internauta después del 17 de octubre dejó muy claro que abordar este tema además de ventilar la vida privada de este actor estaba ventilando mucho de su intimidad de la propia internauta estaba dejando ver mucho de su vida privada pero lo tenía que hacer si quería contar de manera correcta la situación y desde su punto de vista. Todo lo que te voy a contar en lo que sigue del video es desde la postura de la internauta es decir, estamos teniendo la versión del internauta pero todavía no tenemos la versión de la otra persona a la que se está culpando. También te tengo que aclarar que este internauta en ningún momento ha dicho de quién se trata este actor. Los que pusieron ya el nombre a este actor del que supuestamente se está hablando dentro de estas publicaciones es el público de Corea y los medios de comunicación que aparentemente según por lo que reveló un reportero muy famoso de Corea este escándalo los medios de comunicación ya lo conocían desde finales del mes de agosto e inicios del mes de septiembre que un medio de comunicación muy importante ya andaba detrás de este actor porque en cuanto los medios de comunicación y los reporteros se enteraron de todo esto de los rumores de que este supuesto actor tenía conflictos con una exnovia rápidamente se pusieron a investigar y que esto ya era del conocimiento de los medios de comunicación y que lo que sabían los medios de comunicación coincidía con la versión que está dando este internauta a través de este foro de internet. También la agencia del actor al cual se está vinculando en todo este escándalo ya dio un comunicado lo cual pues es como un poco más contundente de que el nombre de este actor se esté vinculando a esto El actor en cuestión, el actor que el público de Corea ha vinculado y los medios de comunicación han vinculado y que la misma agencia de este actor ya habló acerca de este tema ya abordó este tema es el actor Kim Seo Ho a quien recientemente vimos participar en el drama Hometown Cha Cha El amor es como un cha 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 Te voy a contar a rasgos generales que fue lo que actualizó tanto la agencia de este actor el reportero y lo que dijo la internauta ahondando más en toda esta situación Habló muy extenso realmente lo que escribió dentro del foro es bastante largo por eso te lo voy a tratar de resumir dándote a conocer dándote más o menos el objetivo principal y la idea principal de lo que esta internauta escribió hermanas son las 4 y media de la mañana y sigo editando este video porque hay actualizaciones en todo este tema y es que resulta que parte del elenco de los protagonistas del drama en el que este actor estaba participando tenía programadas entrevistas para el día de hoy tenían programadas unas ruedas de prensa platicar con los periodistas y todas estas conferencias de prensa y estas entrevistas que ya estaban programadas para el resto del elenco fueron canceladas alegando motivos internos dentro de sus agencias el más reciente fue uno de los coprotagonistas masculinos que recientemente anunció que su conferencia de prensa su entrevista con los medios de comunicación estaba siendo cancelada sin dar ningún motivo aparente todas estas acciones vienen a reforzar los rumores y vienen alrededor de todo lo que está sucediendo con este actor y es que inevitablemente el nombre del actor ya está involucrado en todo este escándalo y además el nombre del drama en el que acaba de participar que además le estaba yendo muy bien y están teniendo muchísima popularidad pues se ha visto involucrado esto que te acabo de contar son las últimas actualizaciones no tienen que ver directamente con el actor pero ha surgido todo esto alrededor aunque las agencias de estos actores no han dicho que la cancelación de estas entrevistas es debido a todo este escándalo pues el público coreano y los medios de comunicación han asumido que todo esto se trata debido a lo que está sucediendo actualmente con este escándalo este internauta que hasta el momento supuestamente por lo que ella misma ha escrito dentro de este foro de internet es la ex novia de este actor y que este actor terminó con ella hace cuatro meses atrás y que estuvieron saliendo durante cerca de un año pero durante el transcurso de ese año la actitud de este actor cambió considerablemente luego de que esta ex novia hubiera salido embarazada después de haber tenido el acto amatorio sin protección y que una vez que este actor se enteró que pues la chica estaba embarazada y Sean le pidió interrumpir este proceso según por lo narrado por esta internauta este actor la persuadió y la convenció de tomar una decisión que según ella a lo que escribió no estaba segura de tomar porque además tenía la recomendación médica de no hacer un proceso así porque podía poner en peligro si en el futuro quisiera tener más hijos si en el futuro esta internauta quería tener más hijos este proceso que le realizaron podría tener consecuencias un poco graves en un futuro las actualizaciones de esta internauta empiezan diciendo que ella es la ex novia y que lo que busca con esto que reveló no es culpar ni tampoco hacer sentir culpable al actor por todas las las cosas que sucedieron ni por cómo se desarrollaron sino lo que está buscando es una disculpa adecuada ya que este actor a lo largo de todo este tiempo que salió con ella y que cambió su comportamiento con ella después de este suceso ella no recibió una disculpa adecuada y por lo tanto todo esto le ha generado mucho conflicto y mucho dolor emocional físico y mental ella lo que busca según por lo que reveló y hasta lo que sabemos de estas actualizaciones es una disculpa y evidenciar este actor no es lo que se muestra en pantalla es una persona bastante desagradable que se la pasa hablando y maldiciendo porque ella lo dijo que se la pasa maldiciendo a la gente con la que trabaja e incluso reveló que ha hablado de las coprotagonistas con las que ha trabajado y del personal con el que trabaja y que incluso se expresó horriblemente del director y que conforme fue ganando más popularidad su comportamiento con ella empezó a cambiar mucho también menciona que lo que busca únicamente este actor es el beneficio económico lo que le importa es el dinero ya que como en su infancia según por lo que contó este actor careció de muchas cosas ahora lo está tratando de llenar y no le importa lo que tenga que hacer o lo que tenga que decir con tal de obtener más dinero luego en sus actualizaciones se salta a una parte donde pues menciona que fue lo que le hizo tomar fuerza para hablar de esta situación fue que había visto casos similares en otros idols de kpop que habían experimentado algo similar como lo que le estaba pasando a ella que habían pues embarazado a sus novias y que después se hicieron responsables de todo esto todo esto le hizo darse cuenta que lo que ella había sufrido con este actor era algo ilegal y que además el hecho de que el actor la hubiera obligado a tomar una decisión que ella no quería tomar según por lo que reveló ella sí quería tener al baby también hace referencia a cómo se conocieron durante principios del año 2020 cómo intercambiaron mensajes a través de cacao talk y que en todo este tiempo este actor la había pedido a ella porque lo que ella menciona es que durante inicios de 2020 cuando ella conoce a este actor este actor pues tenía fama pero era una fama básicamente local era una fama moderada una fama modesta a cómo actualmente se encuentra y que aún así durante ese tiempo este actor le pedía que borrara los mensajes que intercambiaba con ella a pesar de que ya estaban saliendo y a pesar de que pues ya habían tenido la gran fechoría porque todo eso menciona hermana es muy explícita mi comadre entonces ella menciona que este actor le pedía que borrara los mensajes de texto que se intercambiaban a través de cacao tal siempre poniendo como excusas bastante pues como ridículas diciendo entonces ella empezó a hacer capturas de pantalla de todo esto porque le parecía bastante absurdo las como se dice las excusas que este actor ponía este internauta sigue hablando acerca de todo lo que tuvo que vivir con él ah porque también narra que durante todo este tiempo en el que se conocieron y en el que estaban saliendo antes de ella quedar embarazada él siempre la escondía nunca salían en público y las veces que salían como al exterior ella siempre andaba como bien alejada de él nunca se tomaban la mano y la excusa que este actor ponía era que pues los medios de comunicación los reporteros los paparazzis podían captarlos y podían ponerlos en una situación incómoda o podía su agencia enterarse de todo esto y si la agencia se enteraba aparentemente él tenía que pagar una multa de casi más de medio millón de dólares aparentemente eran como 759 mil dólares por incumplimiento de contrato por eso es que siempre la ocultaba o como que siempre estaba a la sombra y a ella al inicio todo esto no le molestaba porque intentaba ponerse en el en el lugar de la otra persona y porque estaba muy enamorada ella misma lo reconoce de ahí la internauta relata que como cualquier pareja del mundo como cualquier pareja de novios tuvieron el acto amatorio o sea hicieron la fechoría y no una aparentemente varias veces pero una de esas veces o sea lo hicieron sin la protección lo que relató es que ella se estaba cuidando aparentemente ella era la que controlaba toda esta parte lo cual también se me hace como un poco pues dejado por parte de la otra persona y aquí va un poquito mi opinión porque digo si estás en una pareja lo mínimo que se espera o sea si ya vas a hacer la fechoría si vas a tener el acto amatorio pues no es responsabilidad de una sola persona cuidarse es responsabilidad de las dos personas y si la otra persona está pasando por un momento porque esta internauta relató que en el tiempo en el que quedó embarazada ella no estaba utilizando métodos anticonceptivos porque estaba pasando por un momento de salud que se lo impedía pues bueno chihuahuas la otra persona tiene la obligación y la responsabilidad de cuidarse no es trabajo de uno el acto amatorio no es nada más de uno es de dos personas o a poco esa cosa entra solita por ahí no mamita las dos si tú estás en algún tipo de situación así quiero que sepas que si la otra persona no se cuida y te obliga nada más a ti a cuidarse y sobre ti está dejando toda la responsabilidad de cuidarse eso también se trata de entonces chécalo red flags no andes en una relación tóxica por lo que por lo que relata esta internauta esta relación era demasiado tóxica pero te digo únicamente es que no podemos sacar un juicio porque no tenemos la otra versión y también hay que conocer la otra versión para poder entender todo este pedo todo este pedo pero bueno al señor productor es que a mí me emperra me emperra te lo juro pero luego es que una vez es una vez es muy tonta una vez es ciega por el amor ya lo dijo Shakira ciega sordomuda loca y testaruda así eres tu ciega porque estás viendo ahí al vato le irradia toxicidad pero tú no lo voy a hacer cambiar jamás en la vida vas a hacer cambiar a alguien es que así somos de brutas la internauta sigue narrando todo esto que empieza a tener como se empieza a dar cuenta que no está bien lo que le está sucediendo que en su cuerpo las cosas no están bien y cuando le comunica al actor que pues estaba embarazada el actor pegó el grito en el cielo y lo primero que pensó fue o sea vamos a interrumpir esto y ella no quería de hecho en toda esta parte que es como la parte en la que más ha centrado el público de Corea porque además lo que reveló en estas segundas actualizaciones y ya es un poco más contundente porque en las primeras actualizaciones lo que ella había dicho era que se estaba centrando únicamente en evidenciar al vato no quería que lo culparan por la decisión que habían tomado pero en esta segunda actualización ya habla de todo esto y revela que ella no quería tomar esa decisión que ella si quería tener al baby que no estaba preparada para tomar esa decisión pero que fue orillada a tomar esa decisión por la presión que hizo el vato por la presión que hizo este sujeto con pretextos absurdos y como tratando de lavarle el cerebro porque ella misma lo dice que la envolvió muy bien para que al final de cuentas ella si tomara esta decisión incluso narra que cuando se entera que estaba embarazada esta persona este vato estaba trabajando rodando algún proyecto y que desde el lugar del rodaje se trasladó a donde estaba ella se quedó un par de días con ella y en esos días se encargó pues básicamente de manipularla para que ella tomara la decisión de interrumpir el embarazada además de no estar preparada ni psicológica ni emocionalmente y mucho menos físicamente para tomar una decisión como esa al final de cuentas la tomó aunque su médico le había dicho que pues no era recomendable porque si ella hacía ese proceso más adelante posiblemente no iba a poder volver a quedar en Barzadation entonces que a pesar de todo eso y poniéndose en el lugar del otro vato ella tomó esta decisión quiero recordarte que todo esto es lo que esta internauta escribió a través de los foros de internet en este punto es donde empieza ella a notar cambios por parte de este vato por parte de esta celebridad y es aquí cuando ella empieza a decir oigan es que aquí es donde todo se fue a la mierda porque esta persona me orilló a tomar esta decisión y porque además lo hizo con engaños porque resulta que esta internauta narra que parte de la manipulación que utilizó este vato para que ella tomara esta decisión era prometerle que se iban a casar en un lapso de dos años lo que ella narra es que este vato llegó ahí con ella y le prometió la luna y las estrellas le prometió que iban a formar una familia que incluso la iba a presentar próximamente con sus padres y que en un lapso de dos años ya que él pudiera amasar un poco más de popularidad y de dinero se iban a casar lo que le dijo el actor es que él si se veía casado y formando una familia con ella pero lo había planeado inicialmente en cuatro años pero debido a toda esta situación decidió adelantarlo dos años también le dijo que se iban a ir a vivir juntos y le prometió cielo, mar y tierra y al final de cuentas cuando ella según por lo que narró termina yendo a hacerse ese procedimiento que además lo que narra es que el vato ni siquiera la acompañó a todo este proceso que quien la que quien la acompañó y que ante la enfermera y ante el lugar donde fue hacerse ese procedimiento se hizo pasar como el padre fue el mejor amigo de este sujeto que el mejor amigo la acompañó al lugar donde se hicieron este proceso y que este el mejor amigo se hizo pasar como el padre del bebé para que pudieran hacer todo esto una vez que pasó todo esto el vato empezó a tener una actitud demasiado hostil con ella empezó a portarse de una manera bastante grosera y bastante pues poco sensible ante la situación que había acabado de vivir la internauta la ex novia a partir de este punto la internauta en sus actualizaciones empieza a narrar como es que este vato empieza a cambiar con ella como la empieza a ignorar sus llamadas la empieza a culpar de todo le contesta bien enojado que siempre está ocupado y que ella en todo momento según por lo que reveló siempre se mantuvo en la posición de entender a la otra persona de ponerse en su lugar de entender que siempre estaba ocupado que estaba trabajando de no molestarlo de no llamarlo y no mandarle mensajes a las horas en las que estaba grabando no tener contenido de ellos en sus teléfonos para que en caso de que algún medio de comunicación los cachara o diera el pitazo de alguna situación pues no tuvieran algún tipo de complicación también narra que al igual que el inicio de su relación después de todo siempre se la pasaba reprochándole como de que ay si nos ven juntos me van a cobrar tanto de dinero y es que fíjate que dispatch ya está detrás de nosotros ya sabe que tengo una relación contigo y está presionando a mi agencia por eso tenemos que borrar todo ah porque narra que conforme iba pasando el tiempo este vato se iba alejando más de ella y que ella no lo notaba en ese momento porque estaba muy enamorada de él que se iba alejando hasta un punto en el que un día de repente le dijo tienes que borrar todo de tu de tu teléfono de tu computadora de todas las redes sociales no debes de tener fotos mías debes de borrar mensajes de hecho borra tu cacao talk y ahí es cuando este internauta narra que todo esto fue un plan que tuvo este vato desde el inicio para empezar a deshacerse de ella empezar a eliminar toda la evidencia que los pudiera vincular más adelante empezar ya a distanciarse de ella a pesar de que le había prometido pues de que se iban a casar y de lo que por lo que entendí esta internauta está como muy enojada porque la manipuló porque la manipuló de una manera de una manera como romántica con sus sentimientos prometiéndole algo que nunca cumplió para que tomara una decisión ah porque esta internauta según por lo que dijo ella quería hacerse caso del baby aunque este actor no pudiera hacerse cargo durante un tiempo que ella lo podía ella lo que escribió es que ella podía afrontar la responsabilidad del baby hasta que el actor estuviera listo para asumir la responsabilidad tanto públicamente como con ella pero que ella así como que si quería tener al baby pero pues el vato no ya la última parte la internauta habla acerca de este comportamiento que tuvo con ella que una vez que que pasó todo lo del proceso de interrupción de su embarazación el vato se desentendió de ella le hacía bien feo la ninguneaba y que pues ella no se daba cuenta porque estaba muy enamorada que un día llegó y le dijo como que borra todo borra todo y que de repente un día en la madrugada en la madrugada noche le llamó y le dijo sabes que ya no podemos seguir y llamó para terminarla y le dijo que pues estaba ya viendo a otras personas por lo tanto pues ya no podía irla a ver a ella y que pues cada quien hiciera su vida aparte a pesar de que ella pues como que le dijo que porque le había prometido tanto este vato jamás se disculpó con ella y es lo que justamente a ella le causa mucho shock por lo que entendí de lo que escribió porque además todas las traducciones no son las mejores pero por lo que entendí es que ella no pudo tener el cierre bien de este ciclo no pudo obtener una disculpa adecuada por parte de este vato por todo lo que le causó por no haber cumplido sus promesas luego además de eso también reveló que después de que ella tuvo este proceso de interrupción adoptaron una mascota en común y que le pusieron el nombre de ambos me parece que la conjugación de los nombres de ambos y que el vato todavía tuvo el cinismo a decirle pues mira quédate con el perro ya a mi no me interesa y pues ahí verás lo que haces entonces esta internauta lo que pide justamente es una disculpa por todo el daño que le causó y una disculpa por haberlos abandonado a su mascota y a ella de esa manera y que hasta el momento que todo esto pasó hace cuatro meses atrás y que de esos cuatro meses atrás a la fecha el vato no le ha vuelto a marcar no le volvió a llamar no la volvió a buscar para una disculpa adecuada porque ella no únicamente está diciendo como oye discúlpate por todo el daño emocional que me hiciste no sino también por todo lo que ella tuvo que soportar porque aparentemente este vato la obligó a cambiarse de departamento de dirección o sea la obligó a mudarse porque supuestamente tenía miedo a que los medios de comunicación identificaran donde se veían o donde vivía esta chica y entonces por eso como que le dijo cámbiate a pesar de que ella todavía no terminaba su contrato de arrendamiento tuvo que pagar dinero extra por incumplir ese contrato de arrendamiento y luego buscar otro lugar donde mudarse y bueno todo el daño que le hizo como estar siempre escondida es que se los voy contando conforme me voy acordando porque si es bastante largo ya este video quien sabe ya cuanto duró pero ella también dice que el siempre la negaba con sus amigos y que conforme iba aumentando su fama se iba distanciando se iba como le importaba más irse de compras o irse a lugares lujosos además de eso revela muchos detalles acerca de cómo se expresa esta persona este vato y de cómo se expresa de las demás personas tanto de los directores de los guionistas de la staff que trabajan con ellos de otros actores que son recientes o son actores rookies a los que él siempre felicita ante las cámaras pero que detrás siempre se la pasa hablando pestes de todas estas personas e incluso del propio director con el que estaba trabajando que al inicio de un proyecto no reveló que proyecto pero al inicio de un proyecto dijo que era el peor director que había tenido que únicamente pues que no sabía hacer su trabajo y varias cosas que ahí reveló mi comadre y que cuando este proyecto en el que estaba participando obtuvo mucho éxito cambió su discurso y lo empezó y empezó a felicitar al director en frente de las cámaras y que se la pasa hablando mal de las coprotagonistas que se la pasa diciendo que son feas o que no tienen talento e incluso reveló que habló muy mal de una de sus coprotagonistas que es muy famosa ya me miren ya tengo yo una idea de quien posiblemente puede ser esa coprotagonista porque si es el actor del cual están hablando todo mundo y del cual la agencia ya dio un comunicado este actor ha participado con dos coprotagonistas muy famosas que podrían encajar en el perfil de lo que describió esta chica en internet y que un drama fue del año pasado y que ahorita y la otra es del drama que recientemente está terminando de protagonizar este internauta hace mucho hincapié en la manipulación y en en como este vato le decía que si los descubrían o que si los veían o que si la prensa se enteraba de que él tenía una relación con esta persona y de toda la historia que ya habían compartido le iban a cobrar mucho dinero como que hacía mucho hincapié en el dinero para terminar lo que escribió esta internauta pues ella hace referencia a que no le parece justo estar sufriendo emocionalmente por todo lo que compartió con esta persona y que así el vato bien quitado de la pena se haya librado de ella y la haya pues ninguneado y la haya hecho bien feo y que él ahorita esté como si nada cuando tiene toda una historia y no se ha disculpado eso es lo que deja muy claro la internauta que no ha recibido la disculpa adecuada por todo lo que le hizo pasar ahora te digo yo que inmediatamente el público de Corea empezó a vincular el nombre de varios actores pero el nombre del actor que más se vinculó en todo esto fue el nombre del actor ahorita te digo Kim que te dije Kim So Hon y porque el público de Corea lo empezó a relacionar mucho independientemente de las pistas que dio la internauta y de haberlo nombrado el actor K porque varias marcas de las cuales él es imagen inmediatamente quitaron su imagen de redes sociales y una de las principales fue Domino's Pizza Domino's Pizza eligió a este actor como su imagen hace un par de meses atrás y entonces en las redes sociales de Domino's Pizza quitaron toda la publicidad de este actor igual otras marcas con las que trabaja lo cual intensificó que a este actor se le vinculara todo esto luego además de eso varios medios de comunicación de Corea empezaron a vincular el nombre de este actor a todo este tema y un reportero que tiene un canal de YouTube que es un reportero muy famoso reveló que esto no es sorpresa que todo este tema y de que todo el escándalo de que este actor estaba teniendo problemas con una ex novia ya era conocido ya era un tema conocido dentro de los reporteros y dentro de los medios de la farándula coreana y que de hecho varios medios de comunicación ya tenían el ojo puesto en él y estaban investigando para sacar todo esto a la luz pero que pues aparentemente la internauta se adelantó y que además la versión y las investigaciones que tenían los medios de comunicación con la versión que dio la internauta coincide muchísimo por lo tanto todo esto empezó a intensificarte este 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 ahorita te digo este reportero como se llama este reportero que se llama Lee Jin Ho lo dio a conocer a través de su canal de YouTube y él dijo que pues ponía el nombre de este actor sobre la mesa porque los medios de comunicación ya lo habían hecho y porque pues los medios de comunicación ya tenían esta información desde finales del mes de agosto e inicios del mes de septiembre y que ya pues era cuestión de tiempo nada más para que los medios de comunicación del entretenimiento abordaran este tema este mismo reportero dijo que la agencia del actor ya estaba al tanto de esta situación con la ex novia y que estaban y que tenían conocimiento de todo este pedo lo cual encaja un poco con lo que dice la internauta hasta este punto todo eran rumores y todo eran especulaciones alrededor del nombre de este actor hasta el día de hoy que la agencia de este actor que es Salt Entertainment dio un comunicado de toda esta situación y que te la voy a leer la agencia de este actor dijo lo siguiente hola esta es la agencia del actor Kim So Ho Salt Entertainment en primer lugar queremos pedir disculpas por el retraso en la publicación de esta declaración oficial sobre las especulaciones alrededor de nuestro actor actualmente estamos investigando la publicación en línea y verificando la historia con el propio Kim So Ho tengan en cuenta que todavía no se ha confirmado nada y les pedimos que nos den más tiempo para verificar los hechos lo sentimos increíblemente por las sorprendentes noticias y también nos disculpamos sinceramente por hacerte preocupar esto aunque parece un comunicado que no dice nada dice mucho porque no lo están negando tampoco lo están confirmando pero no lo están negando únicamente fue oigan estamos verificando todo esto de las especulaciones que hay alrededor de nuestro actor ahora tal y como lo dice la agencia todo esto son especulaciones y hasta que la agencia o el actor no digan algo de manera oficial y no den su propia versión en caso de que algo de esto termine siendo cierto pues todo esto es un rumor no podemos dar por hecho que el actor del cual se está hablando en estas publicaciones sea el actor de Sal Jinyi Jemen pero pues los medios de comunicación allá de Corea ya lo vincularon demasiado pero te digo esta vinculación que está haciendo el público de Corea y los medios de comunicación de este actor en todo este pedo son especulaciones basándose en los rumores que tienen los medios de comunicación en lo que escribió este internauta hasta el momento la agencia no ha dado una postura oficial únicamente dijeron que siguen investigando pero el hecho de que no en primera el hecho de que se hayan tardado tanto en dar este comunicado porque se tardaron casi dos días y luego además que no estén dejando nada claro se presta a muchas interpretaciones por parte del público coreano que ya está emperradísimo te digo yo también hay parte del público que dice no esto es falso están tratando de dañar la imagen de este actor y que no sé qué y no sé cuándo la verdad es que si es un caso bastante grave comadre si es un escándalo bastante fuerte que en caso de terminar siendo cierto pues si va a dañar increíblemente la carrera de este actor y va a ser un golpe que difícilmente va a poder superar ahora te digo la agencia vuelvo y te repito lo único que dijeron es que todavía lo están investigando con el actor y que todavía están corroborando si lo que está en línea es cierto o es falso y que para eso están platicando con su actor pero el hecho que desde el inicio no estén diciendo que no es cierto ya ya te digo yo que pues si te pone a dudar un poquito toda esta situación y un escándalo como esto independientemente de lo que pueda pasar más adelante ya el nombre de este actor ya está en el radar y acuérdense que eso ya dice muchísimo y luego además que la agencia no lo niegue si es aún más complicado te digo todo el público de Corea si está bastante tenso con todo esto este tema empezó siendo un rumor este tema empezó siendo una cosa pequeñita pero en el transcurso de un día y medio ha crecido demasiado porque justamente como este otro reportero lo dijo los medios de comunicación ya estaban un poco al tanto de esta situación y luego además de este lado del mundo el público también ha hablado de toda esta situación el público también está al tanto de todo esto y lo único que nos queda como espectadores es esperar a que la agencia dé un comunicado oficial y que pues veamos en cómo se desarrolla todo esto lo que sí pues aparentemente la internauta no tiene la intención de llevar esto más lejos más allá de una disculpa por parte de ella pero ya por parte del público pues la situación cambia muchísimo y pues bueno comadre hasta aquí este video del día de hoy la verdad es que es bastante complicado es un tema siempre este tipo de temas es complicado hablarlos una porque youtube te limita mucho a hablar de ciertas cosas luego porque además también son temas bastante complicados en los que si dices algo mal puedes estar mal informando o puedes generar hate hacia otras personas o en este caso como todavía no tenemos una postura clara por parte del actor y por parte de su agencia pues podrías se puede mal informar a la gente y al final de cuentas la mal información termina generando hate y termina generando confusión y pues eso no hermanas espero que les haya quedado claro si en el transcurso del tiempo en el que edito este video hay más actualizaciones pues ya te las estaré metiendo dentro del video vale pero pues nada hasta aquí este video del día de hoy no olvides que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye